Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Alien Isolation La vez pasada estuvimos por toda la nave buscando como arreglar esto y gasté muchas bengalas y ahora estamos aquí en el conducto misterioso, vamos allá finalmente ok, ok, si les dije que este lugar iba a desenmascarar todo tengo una bengala la puedo usar cuando yo quiera esta mierda de sitio se calla a pedazos si es si es no hay una forma de saltar para allá ok si, no, no, no se que hacer bueno pues me rindo oh mira, podemos activar esto oh no, espera, no quieren que ok ya veo oh mira quieren que active la bengala no va a pasar muchachos hay demasiada luz todavía ok ok que rollos fue eso maldito desgraciado vuelve acá pensé que ya había salido el cabeza de salchicha uy que miedo tengo bueno, tengo entendido que el cabeza de salchicha quien lo diseñó en realidad tenía pesadillas constantes y no eran las pesadillas que tuvo oh soñó a esta a esta cosa y él era creo que un pintor si mal no recuerdo entonces lo lo pintó y todo el mundo se maravilló de que wow uy que bonito monstruo entonces le hizo una película y ahora un juego vaya vaya imagínate que hagan un juego de tus pesadillas y lo puedas jugar y esté detrás de ti será como es como que algo muy muy personal para mí muy personal cué miren todas estas bolsas ah me tengo que llevar una de ellas para guardar cosas espero no estar desacrando nada muy bien pasa por la puerta principal uy no se puede ok por acá ok me gusta me gusta me gusta que estén todas las puertas cerradas porque eso solo quiere decir que tenemos un solo camino si me pones dos caminos o tres caminos puedes estar por seguro que me voy a perder ok este es el camino que vamos a encontrar ok uy no veo nada nadita solo tuvieron la bengala ok vamos a usarla Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw terminar de explorar aquí antes de ir para allá no interesante uy no quiero que me aparezca el señor cabeza de salchicha uy que está pasando aquí no estamos tan cerca y a la vez tan lejos ok desperdicié mi tiempo estando ahí vamos para acá supongo cuál fue el que se abrió aquí no sé esto se abrió esto entonces voy a pasar por acá de aquí no venía verdad uy espérate que traes ok hey eso es lo que estuve pisoteando hace rato ok si entra por aquí como y eso se abrió esto acá y yo ay que padre se abrió esto acá de que me sirva que se abra nada no hay nada te lo darán así como que ah finalmente ya puedes pasar a este lugar magnífico donde vas a poder continuar con tus super viajes y no hay nada y no hay nada y no hay nada ok y no hay nada y no hay nada mira pero está blip 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 ah soy Turner he tenido que ocuparme de ese borracho otra vez esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva supongo que aquí se cree a salvo quieren cerrarse que le den estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos pues eso te lo he dejado en el cuarto de pruebas a ver si el cabrón duerme la muna duerme la muna aparentemente tiene muna ok no se crean era una muna para esconderme oh no ya van a empezar ya van a empezar a salir los monstruos uy a que les recuerdo esto muchachos vamos a guardar la partida ahorita guardamos la partida primero a ver que es lo que hay por acá ya le habíamos picado los blip blips de aquí pero hay una puerta por ahí de acuerdo vamos a guardarlo pues vamos a guardarlo si señor perfecto ok 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 quiero seguir corriendo como lo hacía en Outlast con el mismo botón no se puede uh hay botones ahí uh que es esto moonquake moonquake terremoto lunar terremoto lunar porque no estoy pudiendo hablar es porque no he dormido en días por eso así esa buena tonada uh uh ustedes no saben lo que es eso pero eso era un control de Atari así es tantas cosas tan divertidas esa es una mala palabrota dijo una mala palabrota oyeron yo no la dije es un canal cristiano por el amor de Dios no se crean no es un canal cristiano es judío es musulmán es budista es de todas las religiones muchachos y ninguna de ellas dice palabrotas así que muy mal por decir palabrotas ok sigamos sigamos sin palabrotas ok ok uy hay sangre aquí ya me voy a tener que esconder no quiero bajar jamás ok vale quiero poner una queja a las autoridades principales vale me llamo Zachary Watson se escribe W A T S O N ¿lo tenéis? me quejo de lo siguiente los putos mariscales esa es mi queja me han encerrado aquí dijo palabrotas esos hijoputas me han encerrado aquí cabrones señor le voy a pedir que baje ese tono no sé ni si funciona esto joder vine a que me ayudaran han puesto cierres en las puertas así como como para que no entre algo estaba intentando abrir los cierres de las puertas y eso cerrado o sea que saben de sobra lo que está pasando ¿no? joder si lo saben dicen que había empinado el codo que les den estoy intentando calmarme deberían estar protegiéndonos para eso les pagan nadie sabe nada nadie sabe una mierda en esta estación hay algo y nadie sabe que es porque no nos dicen nada los mariscales van y me encierran aquí quiero poner una queja ya lo he dicho ¿no? este es el borracho supongo me muerde miedo joder me muerde Dios que frío hace aquí no ha venido nadie me estoy congelando seguro que esta mierda ni funciona ok bueno en lo que nuestro buen amigo se dedicaba a decir palabrotas y cosas sin sentido yo estoy buscando por aquí algo que en verdad nos ayudara pero aparentemente nosotros también ya estamos encerrados aquí que frío hace que triste no sabemos nada pero por suerte hay herramientas dame eso sopenco wow damela creo que necesito esto más que tú tengo una herramienta no sé cómo salir de aquí oh Dios mío ok 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 al de izquierda ok ok perfecto cómo elijo esa cosa no hay forma de elegir esa cosa para tú sabes defenderte y así no uh quiero ver si todavía no tengo jeringas cielos rayos caspita recorcholis ok porque sonó así ok escapemos escapemos uy ya podemos quitar todo esto por nuestro por todo nuestro camino uy puedo estar haciendo esto todo el día todo el día muy bien muy bien que tenemos por aquí oh mira todo el interrogatorio heist lo he dicho bien heist mira si no me vas a decir ni tu nombre vamos a estar aquí hasta el día del juicio solo quiero que hablemos de tu jefe os ha metido a todos en un buen lío alguien tendrá que asumir responsabilidades y yo me aseguraré de que alguien lo haga no un tío duro eh Turner apaga la grabadora creo que aquí el amigo es de los tímidos ya veo oh sí señor fabricamos algo para um curarnos ¿por qué hacen ese ruido si no va a pasar nada qué malditos ah es que ya nos tenemos que regresar ok 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 ¿dónde era el lugar para esconderme? ¿recuerda? ok de acuerdo quitarla a ver no te muevas vale vale vamos soy Ripley ¿de dónde sales tú Ripley? fuera de la estación una nave aquí no hay naves ahora sí vaya me alegro las cosas por aquí no van bien algo acaba de explotar ha hecho temblar todo lo he visto señorita ese es el menor de nuestros problemas ¿ah sí? sí hay algo en la estación algo que no creerías ¿cómo qué? se lo ha conseguido ¿entiendes? vale vale ¿cómo te llamas? Axel estaba abordando con dos compañeros de mi nave nos separó la explosión me ayudas a encontrarlos ¿por qué? porque parece que conoces este lugar no me refiero porque ¿qué gano con eso? un sitio en la nave ¿cómo sé que puedo fiarme? he de ir a comunicaciones tengo que hablar con mi nave quien habla con su nave que tonta este es tu día de suerte vámonos venga Sigson Combs está en la torre Sistek queda bastante lejos pero podemos coger un tránsito en la zona de carga ve con cuidado no sabemos con qué nos vamos a encontrar allí yo no voy a coger nada contigo muy bien vámonos de aquí muy bien cállate ya apenas acabas de empezar ya me tienes harta eres tú el que me seguía antes no podía acercarme aquí hay que andarse con ojo no te alejes de mí ¿el qué? muy emposador muy emposador vale vale no queremos problemas ¿quiénes sois? soy John está el Ringo mejor pasamos de estos capullos no tenemos tiempo para esto venga Yana necesitamos llegar a comunicaciones ¿podéis ayudarnos? no necesitamos su ayuda no les digas nada venga ya he arreglado el ascensor Yana vámonos ¿vale? lo lo siento suerte no esperen ya voy a ir con ellos ¿qué pasa a la gente? ¿y tú por qué tienes que ser tan agresivo? todo el mundo está acojonado van a lo suyo se sienten más seguros maldita sea pues hecha hasta perder nuestra oportunidad de utilizar ese ascensor espero estés contento espero que la única nave esa sea verdad sí, sí mi nave mi nave miren un lugar para grabar no utilicé la bengala mira esto estúpido esto es tu culpa cállate cállate mira la bengala mírala bien tengo una bengala y no voy a dudar en usarla ¿qué? ¿a qué esperas? dale al botón ¿a que se apague la bengala? estúpido ok la cuerda fine ya la piqué pip 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 cada vez que le picas un botón tienes que se le pip pip o no jala espaciar al ardor de la carga intenta no hacer ruido por aquí podría haber gente te agradecería que me contas es que hostias está pasando ahora mismo uuuh te cuento una historia de terror vamos algo de hilo comenten mi bengala comentenla maldito a ver ya te lo dije hay un asesino ¿un asesino? ¿a qué te refieres con eso? no lo he visto tómetela tómetela ¿a qué te refieres? ¿un loco? ¿una persona? ¿un loco? ¿un loco? ok 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 tengo una bengala tengo una bengala nadie me va a ver con la bengala ok escóndete escóndete esto es una mierda joder deberíamos buscar la manera de largarnos ¿estás loco? ¿un loco? no tengo ninguna salida al menos aquí estamos a salvo por cuánto tiempo nadie nos va a ver nadie nos va a ver escóndete muy bien con sigilo con sigilo tenemos que ser sigilosos escóndete escóndete la pelona se me acabó la bengala déjame prender otra de acuerdo tú ganas de los parques he encontrado amigos tuyos ya me he topado antes con esa gente no les gustan los extraños y mira que yo soy un encanto pues me sorprende no lo digo por decir entiende si quieres ir y decirle sola reza lo que sepas primero no tienen esas armas por capricho alguien debería ver algo ya lo hacen se llama sobrevivir la gente se está volviendo contra sí misma el miedo vuelve loca a la gente ¿loco? lo he notado no me digas ¿has estado viviendo aquí? ¿qué quieres que te diga? la criada se ha cogido vacaciones coge lo que necesites no sabemos cuándo vamos a poder volver espérate a ver no ese botón es para utilizar la bengala he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave esperándote a ti supongo esto está siempre muy oscuro deberías levantar una linterna uy llévate todas las pilas que puedas uy usa todas las bengalas ya no importa ya tenemos una linterna sí sí úsala solamente cuando la necesites a ver si nos van a descubrir vamos cállate espérate estoy agarrando cosas importantes cosas importantes te esperas tienes experiencia señor señor una guitarra una guitarra voy a usar la guitarra no bueno bueno dijiste que me tomara mi tiempo en agarrar las cosas que necesitara y eso es lo que voy a hacer maldita sea te esperas peloncito muy bien en este caso vamos a grabarlo y este parece un lugar perfecto para dejar este video así que muchas gracias por ver yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video Chau Chau